Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física del segundo de bachiller, del tema campo gravitatorio y el bloque principio de conservación de la energía mecánica. La velocidad que se debe comunicar a un cuerpo inicialmente en reposo en la superficie de la tierra de masa MT y radio RT para que escape fuera de su atracción gravitatoria es, y tenemos que elegir una de las tres opciones. Pues bien, la energía total de un satélite que está orbitando lo podemos poner como energía mecánica es igual a menos un medio de la constante de gravitación por la masa del planeta por la masa del satélite partido por el radio orbital. El satélite saldrá del campo gravitatorio cuando R tienda a infinito. Y entonces nos quedaría que la energía mecánica sería igual a cero. Y en el punto de lanzamiento habrá que comunicarle una velocidad tal que la energía mecánica, que es igual a la energía cinética más energía potencial, sea igual a la energía cinética, un medio de la masa del satélite por la velocidad al cuadrado, menos la energía potencial que es G por M, por M, partido por el radio orbital. Y esto tiene que ser mayor o igual a cero. Bien, de aquí, despejando la velocidad, nos saldría que V, que será la V de escape, tiene que ser mayor o igual que la raíz de 2 por la constante de gravitación por la masa, ya que la masa del satélite se simplificaría, partido por el radio orbital. Y si se encuentra en reposo sobre la superficie de la Tierra, ese radio orbital sería igual al radio de la Tierra. Y por esto la afirmación correcta es la A. Con esto acaba el ejercicio, ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute. Y obsesinos en el siglo VIII. En el siglo X. y